¡Hola mis peltopianos! ¡Hola! ¡Ali! ¡Por fin! ¡Ay, sácalo ya! Si la gente lo ha visto en la miniatura y estamos hibeadísimos con esta video. ¡Que no! Te iba a decir que por fin estamos en el set de grabación, así ya, sentaditos. Más sentados, más tranquilos. Y peneditos. Hoy venimos a hablaros de Escape Tales o Escape Tales, sin memoria, la segunda entrega. Información del juego. Son tres horas cada misión, porque en este caso vamos a tener tres divididas. ¿Qué más podemos decir? Que han metido mano aquí Fractal Juegos, han metido mano TCG, Factory y el juego es de Boar and Dice, ¿no? De Boar and Dice, sí. Boar and Dice. Es un juego de uno a cuatro jugadores. Hablaremos ahora de eso. Y para más de 16 años, entiendo que es un poco, también, no me acuerdo para cuánto era el anterior, pero supongo, también hablemos ahora que será por la dificultad. Sí. Y quizá un poquito por la temática. El tema es nombrar a los autores, como siempre, Jacob Cabal y Bartosz Izywowski, Izykowski, ¿vale? Izykowski. Y el arte y diseño también lo vamos a nombrar, porque está muy currado. Es Magdalena Klepak, Jakub Fachtanowski, Mikolaj Launiki y Powell Niziolek. Ok. Sé que os he nombrado como el culo, perdonadme, ¿vale? Pero son todos estos los que han formado parte del Escape Tales sin memoria. Efectivamente. O Low Memory en Incavedad. ¿Qué vamos a hacer? Pues hablar un poquito de este sin memoria, sin spoiler, porque la gente pueda saber, antes de comprarlo, pues, todo lo relevante de este sin memoria. Así que no hemos hecho escaleta, pero vamos a intentar ir por puntos, ser lo más concisos posible, porque se podría estar horas hablando de este juego, así que, evitando spoilers y sentándonos un poquito a ser posible, suponemos que se quedará un vídeo más o menos asumible, cortito que podéis ver, ¿vale? Así que, empezamos. Primer punto, gran diferencia entre una caja y la otra es el tener tres misiones. ¿Qué ocurre con esto? En el despertar teníamos una única misión, muy larga, y con varias ramificaciones. Aquí, quizá las ramificaciones se notan menos, o no, porque quizá en esa parte de la historia ha sido así, pero sí que te corta un momento en la partida. O sea, antes, quizá si querías partir la partida en varias, pues tenías que guardar y todo. Pero es que simplemente cuando acabas, te reservas las cartitas necesarias y ya está. Así que... Punto positivo, que es más fácil el poder parar la partida, porque está dividido en tres, cosa que el primero, ¿no? Era... Asumías que te lo ibas a atacar del tirón. Y la segunda cosa, que es el punto negativo, es que te puede desvincular más fácilmente de la historia o de la partida, teniendo esos cortes, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que decir de este juego. Puntos positivos, puntos negativos. Siguiente, que quizá va de la mano con el tema que has comentado tú de la edad. El anterior lo tenemos aquí para luego sacarlo. Es para más de doce años. Este es para más de dieciséis y creo que sí que se basa en la dificultad, porque la temática también de la anterior era un poco complicada con el tema niños. Tema de dificultad... En este caso tengo que poner una peguita, y no va a ser para TCG, sino quizá para War and Dice, porque la adaptación será exactamente igual. Y es que para mí le falta... En escape tales, quizá no nos llamó tanto la atención, le falta algo que diga que es más difícil. O sea, quizá pondría un experto y avanzado, un normal y experto, algo así. Como hemos visto en otro tipo de juegos de escape, que tienen varias emisiones o varias cajas, para que te hagas una idea también de cuál elegir o a qué te enfrentas. Aquí, en este caso y por primera vez en cualquiera de los vídeos que hemos hecho de juegos tipo escape room, vamos a utilizar la palabra frustración. ¿Vale? Sí. ¿Por qué decimos esto? Porque para nosotros la dificultad ha aumentado considerablemente. Por eso, para nosotros ha sido un juego bastante frustrante. Y esto no significa que sea un mal juego, ¿de acuerdo? Tenemos que decir que nos ha encantado, nos ha flipado, lo volveremos a jugar, para intentar encontrar otras soluciones, otros finales, pero la realidad es que hemos pasado de un juego, el primero, en el que buscamos quizá un par de pistas y ningún tipo de solución, y en este, el número de pistas ha aumentado considerablemente, e incluso hemos tenido que pedir hasta dos resultados directos, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que para los que el resto de escape rooms os hayan quedado cortos, esto os va a ir como anillo al dedo, ¿vale? Eso sí, seguro, seguro. Quien quiera aumentar la dificultad, siempre os hemos recomendado el despertar, pero si queréis ese toque de dificultad y de comernos la cabeza, sin memoria, sin duda. Nosotros hubo incluso algún momento de echar humo por la cabeza, dejarlo e ir a cenar y volver a retomarlo porque nuestra cabeza, nuestra inteligencia no daba para tanto. Es más, el despertar siempre lo hemos jugado del tirón y en este caso lo hicimos en tres noches seguidas porque, como digo, no saturábamos. Aquí podemos enganchar con el tema de la dificultad con el hecho del número de jugadores. Eso es. El primero sí que se podría jugar seguramente a dos, perfectamente, pero en este caso, quizá teniendo un buen grupo de juego os recomiendo que lo juguéis a más. Ahí me voy a meter con la opinión que di justo al terminar, que dije, quizá este juego no es para dos y si fuese para más cabezas pensantes, pero siempre grupo de pendiente. Y quizá diría, entre comillas, mesa pequeña, que todo el mundo pueda llegar a ver las cartas, el tablero y todo, porque en una mesa grande al final alguien va a tener las cartas así y va a ser imposible jugar. Repito, a más de dos, grupo de pendiente, totalmente. Sí. Totalmente. Y lo último que creo que deberíamos de comentar es la temática y creo que en este caso, aunque el escape de Tails primero era brutal, en este se han curado más aún, si es posible, el tema de los enigmas y todo, va como mucho más hilado la historia con la temática, con los acertijos, ¿vale? Está todo como que es más coherente, está más conectado. Sí. ¿No se podría decir? Sí. Obviamente el anterior era buenísimo, pero aquí vuelven a dar un pasito para adelante, se nota que ya han trabajado en esto, sacando un primer título y la mejora es considerable, ¿vale? A ver, de forma temática, por ejemplo, si me tengo que quedar, me quedo con la temática del despertar. Pero por gustos. Por gustos. Pero si, pensando un poco en dar la vuelta, metes los tres casos sabiendo de qué va la historia del despertar, metes los tres libritos, en la historia del despertar puede quedar un juegazo de lujo. Así que yo creo que esto es el resumen. Sí. Nos quedarían dos cositas por hacer o decir en este vídeo. El primero es compararlo y dar nuestra opinión respecto al primero y yo, en mi caso, me quedo con el despertar. Por temática, por dificultad, que es mucho más asumible para mi cabeza. Y yo creo que casi en todo gana el despertar a sin memoria. Como digo, es mi gusto personal y mi capacidad de resolver enigmas. Sí. No significa que éste sea nada, vuelvo a repetir. ¿En tu caso? Sin hacer spoiler, puesto que lo pone en la caja, me llama mucho la atención de las tres historias que hacen una sola trama y lo que tienes que tener en cuenta de unas historias a otras, pero, en general, yo también me quedo con el despertar. Así que, después de haber dicho que nos quedamos con el despertar, ¿qué es lo que os tenemos que decir? Que os compréis sin memoria. Lo único que tenéis que tener en cuenta es todo lo que os hemos comentado en este vídeo. Tened en cuenta que la dificultad va a aumentar. Tened en cuenta el tema del grupo con el que podéis jugar. Y nos quedamos... Y el tema de, perdón, la frustración. ¿Vale? El despertar es muy bueno, es la hostia, pero sí se sabe bien a lo que se va. Eh... Decimos siempre que... Bueno, siempre no. En este caso decimos que nos quedamos con el despertar. Eso no quiere decir que éste sea malo. O sea, habiendo jugado los dos, preferimos, o nos gusta más sobre todo temáticamente y tal... Y por nuestro... Que solo tenemos un dedo de frente, ¿no? El despertar. Pero no es... No te compres sin memoria. Sino, a ver... Obviamente, juega uno y después juega al otro porque le mete chicha y le mete dificultad. Claro, realmente éste lo puedes jugar en cualquier momento. Éste tienes que saber a lo que vas. ¿Vale? Porque te puede dar una hostia de realidad bastante potente. Que también creo que es el punto a favor que tiene el juego, que es ese aumento de dificultad. No han dado un paso ni dos para adelante. Han dado tres en todo lo que es el mecanismo y el formato del juego, ¿vale? También es verdad, una cosa que se puede decir de este juego, es que si no has jugado el despertar, no te hace falta. No, no, no. Si queréis ir directamente a la chicha, la primera aventura tiene un pequeño tutorial que os puede servir para coger las mecánicas del juego para luego poder hacer el sin memoria directamente. Y aquí me reengancho yo y os digo, gente, los que estáis viendo el vídeo, suscribiros al canal. Y si queréis que jugamos la demo con vosotros, ponedlo aquí abajo en los comentarios y nos montamos un directito a lo largo de la semana que viene, ¿vale? Y lo jugamos con vosotros para que os hagáis un poco más la idea de cómo funciona. Así que suscribiros y comentarios de si os animáis a un directo, ¿vale? Es un tutorial, no habría ningún tipo de spoiler, os serviría para conocer el juego quien no lo conozca, que por cierto, tenemos también una partidita que la subimos por ahí, y os sirve para conocer las mecánicas y cómo es este tipo de juego. Así también os podéis hacer una idea de si os mola o no para comprarlo. Correcto, así que solo nos queda decir que dejamos las redes por aquí para que nos sigáis en todas y cada una de ellas. Os volvemos a repetir que os suscribáis para no perderos nada del canal, porque subimos vídeos casi todos los días, ¿vale? Y ya está, ¿no? Si nos dejáis una manita por aquí abajo, pues también ayuda bastante. Esperamos leer vuestros comentarios con el tema del directo y nos vemos en el próximo vídeo de... Mi Peltopia. Hasta luego. Adiós. Adiós.